Hola amigos y amigas de YouTube, hoy voy a lavar este dryway. Lo voy a lavar con este cloro. Que es muy bueno para lavar casas, pisos. Pisos de madera, pisos de cemento, casas de ladrillo, siren. Lo puede usar por si solo es más potente o lo puede usar misteado con agua. Poner lo mismo de agua y lo mismo de cloro. La mitad y mitad. Yo voy a usar esta bombita, ya tiene la mitad de agua. Ahora le voy a agregar la mitad de cloro. Este es bien potente con agua y sin agua. Porque ya lo he usado anteriormente y es muy bueno. He usado otro tipo de líquidos para lavar casas, pero no me da el mismo resultado. A mí no me da el mismo resultado. Sí que lo voy a agregar la mitad de líquidos. Creo que con esto es suficiente. Y ahora voy a empezar a esprayar el dryway. Lo vamos a tomar. Y vamos a empezar a esprayar el dryway. Bombeamos para que empiece a sacar el líquido y empezamos a esprayar el piso. Y a regarlo con todo el dryway. Y a regarlo con todo el aire. y así vamos a terminar de empapar todo el piso y una vez que terminamos de empapar vamos a empezar a lavar con una pressure wash para que quite toda la mugre y toda la suciedad que tiene este se ve que tiene mucho placo que lo lavamos ya agregamos el cloro, ya lo pusimos el cloro que pusimos es un segundo, treinta segundos después de ese tiempo ya esta listo para lavarlo con la press wash y así vamos tiene demasiada altura pero con ese cloro que usamos es fácil de remover todo y así vamos a ver 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 vamos a ver